Bien amigos de Panamérica, conversamos con Gregorio Miró, quien es el presidente del Club Corredores del Istmo y organizador de la Maratón Internacional a la Ciudad de Panamá. Señor, para que nos haga un panorama de lo que ha sido a nivel mundial, se han suspendido varias maratones, varias carreras, varios eventos, por lo del COVID, pero también se están ajustando algunas reglas para que se den algunas competencias. Bueno, muy buenos días Aurelio, buenos días estimado camarógrafo que lo acompaña y buenos días a todos los presentes. La Maratón, nosotros tenemos todo el programa de las Maratones Internacionales, que nos la hace llegar la Asociación Internacional de las Maratones, la IMSS y la IAF. Se han ido cancelando muchas maratones desde que empezó el programa y se cancelaron las principales, la de Boston, la de Chicago, y yo no dudo que la de Nueva York también sea cancelada por el hecho de que es en noviembre y la ciudad de Nueva York es una de las ciudades más afectadas en cuanto a personas con coronavirus y también con fallecidos que han enamorado de los 23.000. Esto que nos indica, que a medida que sigamos avanzando, aunque yo investigo todas las estadísticas diariamente que me llegan, he visto que se han estancado los países que nos vienen a la Maratón como son España, Francia, Alemania, Italia, los muertos se han aguantado y también el número de crecimiento de contagiados con coronavirus también ha disminuido. Para nosotros, de acuerdo a la estadística que tenemos, y ahora con la apertura de la eliminación de la parte de estar confinados y estas cuestiones, puede ser que se nos van a aumentar los casos. Pero me voy a referir a los deportistas, a los corredores. Los corredores, y bien, como eres tú, Yeyo, que eres corredor, sabes bien que somos muy disciplinados. Y la disciplina nos ha exigido cuidarnos. La disciplina nos ha exigido cumplir con los protocolos. Cuando hablamos con corredores que están en Chiriquí, que están en Santiago, estos grupos corredores, en Colombia, en la ciudad de Panamá, en la cual te tengo también en ese chat del grupo, recibimos sus entrenamientos que están haciendo ya sea de fortaleza, tipo crossfit, o bien trotes pequeños alrededor de lo que es su área donde viene. Igualmente uno, caminamos, trotamos, tenemos área para poder hacer nuestro ejercicio. Esto que nos dice, que el corredor cuando vuelva, como ahora ya sabido que se puede hacer ejercicio, y el domingo no va a haber cuarentena, los corredores nacionales podrán buscar sus conclusiones. Para la paratoria. Ahora bien, me refiero al punto principal de la paratoria. Primero, tengo que hablar y sentirme muy orgulloso y felicitar a la empresa C, a su equipo de ejecutivo y de gerente general, a NACA, su cuerpo de muchachas de mercadeo, Yerani, Raquel y Karen, en la cual nos dieron la buena noticia que Japón les había aprobado el presupuesto para la maratón, y que empezáramos a trabajar en lo que es todos los materiales gráficos. Ya tenemos la línea gráfica del material principal de la maratón, que es lo que vamos a proyectar a través de las redes internacionales como nacionales. Y de ahí van a salir todos los demás trabajos, que son las medallas, las camisetas, los números, todo lo que tenga que estar involucrado pues con la línea gráfica de la maratón. Esto es un buen signo. Esto es, ¿qué te puedo decir?, motivador. Motivador para uno mismo, y tenemos que tener fe en Dios. El primero Dios que tengamos para el mes de noviembre, independientemente si los casos han subido o se controlen los fallecidos, que lo mantenemos en una tasa del 2.5%, anteriormente teníamos una tasa de fallecidos alrededor de los 2.9%, si no vivíamos, estamos en 2.5%. Y cuando miramos las estadísticas de nuestros países vecinos, los de Centroamérica y los de Sudamérica, vemos que Costa Rica es un ejemplo, vemos que El Salvador está muy bien y que Guatemala está muy bien, que son países donde existen muchos corredores y muy buenos corredores. Igualmente nos vemos en lo que es, para el lado de Sudamérica tenemos Colombia, tenemos Chile. Chile no es muy, digamos, fanático a la carrera. Brasil, sí, pero Brasil está sufriendo muchos problemas. Lo cual nuestro esfuerzo en las redes, YouTube, Google, lo vamos a hacer como muy puntual en los países que podemos decir que tienen una tasa baja, en cuanto es fallecido de funciones versus casos de coronavirus, para que ellos vengan a nuestros países. Y te agrego algo más. Costa Rica, conversando con ellos y con El Salvador, le dicen, oye, Gregorio, Panamá podría ser como el punto de reunión para los corredores de Sudamérica. Y de esa conversación con ellos tomamos la frase de campaña La Gran Ciudad de Panamá. Te esperamos en La Gran Ciudad de Panamá. Y digo, por dos puntos, tengo el nombre de la ciudad. Uno, que es la Maratón Internacional que está en la Semana Ciudad de Panamá. Y dos, tú bien recordarás, que hicimos, nos dieron cortesía de sala en el Consejo Municipal, gracias a la amistad del representante de San Francisco, Carlos Herrera, que permitió que ellos pusieran ante el alcalde Fábrega y sus demás representantes la situación delicada por la pata coja de la Maratón, que son los autos en la vida de la Maratón. Como tú estabas ahí presente, tú escuchaste que el alcalde nos dijo viniste por una y te vas con dos. Una es que vamos a participar apoyándote que la Maratón esté controlada en lo que son los autos en la vía de la lucha de la Maratón y tendré que hablar con todas las autoridades para involucrarnos lo más posible porque somos conscientes de que si a un corredor extranjero o nacional pasa un accidente que llama la atención internacionalmente, y se nos acaba la Maratón. Y en otro punto me dijo déjame ver cómo te podemos ayudar. No estamos en el momento, no estamos en la época y de repente ayudarte lo que sea con la Maratón. Una de las cosas es la certificación de la ruta, la certificación de la ruta por parte de la IAC cuenta alrededor de los 3.000 y pico de dólares. Bueno, superamos esa etapa entonces el eslogan de la campaña B y te esperamos en la gran ciudad de Panamá la Maratón Internacional de Panamá. Seguimos trabajando y estamos en este momento en la elaboración de los otros materiales medallas, números y más adelante una vez que se abra el espacio de las empresas buscar con patrocinadores para ver, destacar cómo fue la Maratón el año pasado que fue muy aparativa pero que ha sido la mejor Maratón de Panamá con los patrocinadores que tuvieron con la cantidad de participantes que llegamos a sumar 1.850 de un estimado de los mismos. Lógicamente soy consciente que no vamos a tener esa cifra ya lo hablé con el patrocinador. Vamos a tener menos por muchos factores que se van a dar que puede ser parte del entrenamiento parte de la parte económica la Maratón no se puede bajar de precio eso es un mensaje que hay que decir. La Maratón es un evento que rebasa arriba de los 150 metros. La logística es muy congosa. Cuando digo logística estamos hablando de la cantidad de ambulancias que nosotros ponemos en la carrera 5 o 6 ambulancias. La cantidad de motorizados entre las del T y los del tránsito y el SPI que nos da un árbol. Todo eso tiene un valor simbólico de reconocimiento. Aquí nadie escapa a lo que quiere tener la luz. Entonces la Maratón conversando con algunos corredores sí, pero me dicen tiene que ver si es precio. El precio ahora mismo está establecido en 40 y 80. De ahí no se puede bajar más porque tenemos que hacer esto. Esto es decir voy a tener tanto y me dieron tanto. Tú tienes que sacar el costo por hombre que tengo este camarero su camiseta su medalla su número el costo de la logística el costo de los premios distribuidos entre la cantidad de corredores son cosas que a veces la gente no lo entiende y lo ve de otra forma me dieron como loco parece mentira y nosotros no podemos enseñar salimos prácticamente break in a pesar de tener mucho pero hicimos una política de precios yo soy un repeticadero y empezamos con un precio bien bajo para crear incentivar y que la gente en vez de estar comprando tantas inscripciones en otro lado se concentrara en los precios de nuestro y eso es un permitido y posiblemente lo hagamos posiblemente pero para eso tengo que hacerlo con papel y la cosa si me entran 100 y compran a 30 si me entran tanto entonces se ve si todo se cubre ahora uno me pregunta ¿sería la misma fecha? la fecha se mantiene es 29 de noviembre siempre va a ser el último domingo a lo que es el mes de noviembre así que la maratón mueve la economía de Pará y la mueve en diferentes ¿cómo se llama? áreas áreas que son los hoteles que son los restaurantes y lo mueve para lo que son las tiendas por ejemplo cuando viene de Costa Rica hay un señor que se llama Rojas Arturo Rojas se viene con 65 63 hasta 5 regores de Costa Rica pero lo que a él interesa es los 4 que acompañan a a a a a a a y que nos hospeda los trae directamente los lleva al donde alguien entonces esta cosa hay que sacarle provecho yo estoy esperando el momento en que me puede arruinarlo con el personal de la alcaldía que en este caso el enlace es el licenciado que yo es el director de la corte muy atento hemos hecho una buena química el trabajo y de ahí ver como tocamos formalmente al ministro de turismo Kirchner para hacer una fuerza y tener los mejores eh eh ofertas pero no hay que descuidar en la parte del protocolo el protocolo en las carreras y como hoy estoy teniendo conversación con organizadores de México Salvador Costa Rica y Guatemala eh estas cosas han salido a reducir que las comidas que se ofrecen en las carreras hay que tener mucho o se entregan envasadas selladas lo que vamos a poner pasta caliente de las acciones o bien no se dan los corredores tienen que presentarse con su máscara en las carreras los corredores tenemos que hablar con permisa para todo aquel que llega a Panamá sea verificado chiqueado por los controles que america cuando lleguen a la compra a las tiendas Seiko que es el punto de venta oficial y el único de la Maratón tienen que ir con su máscara y cumplir con el protocolo que las vistas le hicieron y cuando vayan a retirar el kit esa es otra estrategia de protocolo que tenemos que tomar como tú bien sabes que yo en usted transparantía y en que se hacen la entrega de los kits tú vienes subiendo una escalera luego llegas al elevador y después llegas al piso todo eso tenemos que crear la ventana si es un día mujer es un día hombre o cuánto deben ir a retirar un día y cuánto deben ir o a la numeración que tengan ver lo que viene del extranjero cómo nos recibimos a qué hora y todo eso o sea es un trabajo de logística complicado pero nos entusiasmo y las ganas de hacer las cosas bien nosotros podemos hacer las cosas bien la hidratación también entraría en esa logística la hidratación también entra en esa logística lo que son las bebidas hidratantes todo esto tiene que ser entregado con guantes los muchachos que tengan que darlo con guantes las personas que hacer el mejor aseo después de la carrera hay a veces que personas que están cuidando el medio ambiente que pasaron y vieron las bolsas de agua pasa usted a las 6 de la tarde y 7 de la noche esas bolsas de agua no están en la calle todo se recorre y más lo vamos a hacer ahora vamos a hacer énfasis tendremos que montar al equipo de aseo en esto porque ellos siempre nos ayudan o nos operan en lo que es el área de la meta pero tendrían que hacer un esfuerzo mucho más amplio de lo que es la ruta de la carrera así que es costoso pero tenemos que ir contra todos los riesgos que pueda ofrecer darnos el coronavirus para decir que esta fue una maratón bien controlada bien organizada que cumplió sus protocolos y tenemos que pensar en el patrocinador oficial de la maratón otra cuestión de cómo sería la partida para lo de la aglomeración todavía no lo quieren definir lo hemos lo estamos viendo una de las cosas es en la maratón primero la maratón corre un poco en el año pasado el año pasado se presentaba a los 42 kilómetros porque la maratón internacional consta de 3 enero 42 kilómetros 21 y lo que es los 9 como los 42 kilómetros el evento principal es el evento cumple y no son tantos nosotros podemos hacer los separarlos sacarlos o bien sacarlos por tiempo sale una ronda por decir de 50 corredores como se hace en los Estados Unidos se hace en Chicago a ver te pide por los pasos el paso del tiempo que tú vas a hacer el aparatón tú dices yo voy a hacer 4 horas estás en un grupo de 4 horas de 50 mil personas yo corrí Nueva York corrí en Chicago corrí allá y te pone ah tú eres 4 horas y media estás allá entre los últimos y así mismo nosotros podemos hacer eso para desclasificarlo el link que salga en la partida para que pueda correr y todo otro grupo y ese tamaño de cantidad de corredores se puede entregar igualmente buscaríamos con los de 21 kilómetros vamos a tener que Castiel Blanco va a correr los de 21 kilómetros y estaríamos que para adelante buscamos con el paso del corredor y eso es una de las cosas que vamos a poner en práctica en el año infórmenos el paso el tiempo que viene la local los locales los tenemos o sea tú no va a venir un local que sabemos que está haciendo una distancia de 4 y media y va a decir que va a hacer 2 y media que no va a ir tú bajas 30 minutos 20 minutos de la primera carrera que tú haces te entrena mejor baja pero no me baja baja sé que no estamos los que estamos desde la organización conocemos nuestro trabajo y podemos exigir y hacer las cosas como se los tiene entonces le decimos a la gente podemos decir que se vayan preparando que continúen los entrenamientos rumbo a esta edición esa es la versión de los 44 años esa es la versión de los 44 años y si nosotros estamos trabajando el día de ayer iniciamos una nueva cuenta en Instagram que es arroba Maradona Internacional de Panamá ha tenido muy buena acogida ayer lanzamos dos pozos dos artes se van a publicar dos diarios y el día viernes terminamos con la publicación en la que me acabo de pasar que es la línea gráfica de la maratón nosotros no podemos estar pensando esperate que cuando estemos cerca de la maratón si el ministerio de salud dice nosotros vamos a trabajar y es una cosa importante a que yo pague mi dinero nosotros estamos dando en los aspectos legales el abogado Moisés que es corredor hizo el reglamento entonces en una carrera no se regresa el dinero eso es algo que es bien claro como él lo que él expuso ahí esto se puede hacer de dos formas porque el dinero que entra es para pagar para la conferencia de prensa para ir invirtiendo y no esperar antes de que se me va a hacer la lluvia se puede hacer o sea que parte de ese dinero que pagó quede acreditado para la siguiente maratón que podría ser tranquilamente el 50% pagaste 40 te quedara un 20 para la siguiente para pagar y hago la comparación cuando Nueva York tuvo aquel huracán famoso vieron panameños que fueron a la maratón porque el el alcalde si correcto el alcalde de Nueva York no decidió cancelar la maratón hasta el día jueves antes a la fecha de cogercia entonces tú no viajas muy pocos son los que viajan el viernes a la maratón generalmente uno llega dos o tres días a pesar de que Nueva York es muy costoso pero viajaron no regresaron las cancelaciones de los maratones en otra parte del mundo podría ser al final beneficioso para Panamá de llegarse a dar la maratón mira unos apenas a eso pero hay que hay que verlo desde el punto de vista de los protocolos que hay en los VIA que tiene que venir que tiene que venir el equipo de soldades puede viajar esto yo soy un poquito temeroso a que por ejemplo corredores de Europa que han tenido pues el peso grande del coronavirus quieran venir salir aunque encima de nosotros una de las cosas que les gusta cuando vienen acá a la playa y toda esta cuestión yo sí creo que Centroamérica nos puede dar ese espaldarazo de venir a la maratón tenemos varias cosas tenemos la parte turística la parte de las ventas el plan fray de toda esta cuestión yo no sé qué tanto los países europeos que cada año siempre vienen más y no vienen dos de Alemania le viene un grupo de ocho corredores de Alemania le viene un grupo de veinticuco corredores de Francia le vienen de China a mi no a ver pasate le vienen de Japón le vienen de todos lados al final estamos teniendo aquí quinientos corredores del extranjero de Sudamérica no vienen de todos lados o sea las estadísticas hablan por sí yo pienso que sí va a haber un limitado por el aspecto económico por el aspecto del control de que te exigen los vuelos de que no pueden ser tantos pasaderos y no un equipo de soldados entonces yo no aspiro a que vamos a pasar la cifra que queríamos pasar los dos mil y participar de la parte económica también es un factor muy importante para todos en este momento bueno amigos de Panamérica así que ya escuchamos de lo que se está planificando la Maratón Internacional de Panamá la edición número 44 con el señor Gregorio Bébibiro quien es el del corredor del mismo parte de la organización de estos gran eventos así que por ahí le estaremos dando mayor información a través de las redes sociales de panamáamerica.com.pa y arroba panamáamerica salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!